Hola amigos, vamos a continuar con la siguiente parte de Tangaroa. No se les olvide suscribirse y denle like. A ver, me quedé, me quedé. Ah sí, encontré este edificio, porque parece que no he entrado por aquí. Pide una tarjeta de acceso. Ahorita voy a ir primero a abrir esa puerta antes de que se me vaya a olvidar. Para que queden todas abiertas. Ahí está. En el capítulo anterior encontré una nota que dice que aquí a este... Ahí está una barbería. No se puede entrar, a ver, no. Bueno, dice una nota que decía que aquí en Tangaroa los venían persiguiendo unos balseros. Y por eso le dieron muy rápido, forzando los motores. Aquí está la música de elevador. A ver, al 4. Nada más tiene piso 4. Entonces los balseros los venían persiguiendo. Los aceleraron los motores al máximo. Y este... Pero los balseros terminaron alcanzándolos. Y creo que estaban en problemas peleándose con ellos. Es lo que decía la nota. Eso es lo que recuerdo del capítulo anterior. A ver, voy a leer rápidamente por aquí donde estaba esa nota. Aquí está, dice. Además hubo una revuelta cuando Tuley... Tuyey abrió fuego contra la gente de la balsa. O sea que los atacaron a los balseros. Encontramos un lugar seguro con suficiente comida para que los ingenieros y el niño y el perro pudiéramos aguantar un par de meses. Vamos a necesitar un barco. Es nada más para acordarme de lo que encontré en el capítulo anterior. A ver qué hay aquí por aquí. Pues no parece haber mucho. Otra cinta. Ah, hasta que me acuerdo. Vamos a ir al lugar de las cintas. Donde me pedía las cintas. Ahorita voy... A ver acá primero. El baño. No, no hay nada por acá. Desde aquí se ve otro piso. Podría entrar ahí, quién sabe, tal vez. Ahí se ve una tirolina. Podría llegar por medio de la tirolina. A ver si la puedo encontrar. No hay nada en los cajones. Nada, nada. Acá que se ve. Esa salida ya la abrí hace rato. Creo que es la misma. La que abrí. Ahí se ve mi balsa de pirata. Una balsa pirata. Cosmetics. Cat Cosmetics. Ok. Ah, puedo salir por acá. Aquí está una ventana rota. ¿Y dónde vi la tirolina? Bueno, ahorita vengo a explorar por aquí. Porque me faltó una puerta por acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? Aquí, estas dos. Muy bonito lugar, Tangaroa. Me gustó mucho. Este mapa, este lugar. Esta ubicación. Porque. Aquí muchos edificios. Muy elegantes. Muchos lugares elegantes aquí. Vámonos. Ahora sí, para la ventana rota. A ver qué traje. Sandías. Nada más sandías. Bueno, con eso tengo. Y algunas carpas. Asadas. Ah, allí es donde estaba la tirolina. Allá enfrente. A ver si pudiera llegar por acá. Parece que sí. Allá se ve. Ah, tengo que llegar desde el edificio. Desde hasta allá. Va a estar un poco complicado encontrar el camino. Pero. Es cuestión de tiempo. Llegué. A ver qué tiene esta caja. Tornillos y sagras. Salvas. Mucha chatarra. Parece que ya no hay nada por acá. Eso es todo lo que había. Pura chatarra. Bueno, vámonos entonces para donde estaban las. El agua. El agua este. Electrificada. Está muy oscuro. Debió haber abierto algunas puertas. Ahora veo por aquí. Se ocupaban tantas cintas. Ya nada más tengo nueve. Perfecto. Parece que ya no hay electrocuciones aquí. Se acabó la electricidad. Ahora sí, eso me lleva un elevador, dice. Unos planos. Purificador eléctrico. Perfecto. Pasa que encontré un nuevo camino. Un elevador para allá y para acá que. Un elevador. Y este tiene pisos el menos cuatro. O sea, donde estoy ahora. El cero y el ocho. A ver. Vamos al cero. Es donde decía que no se puede entrar. Porque está fuera de servicio. El lector de la tarjeta está. Perfecto. Ahora sí vamos al ocho. ¿Qué son estos globos? ¿Qué son estos globos? Globos raros. Ah, si ya había visto este. Edificio, sí. Desde lejos. Aquí están unos tokens. Perfecto. Aquí está otro tirado. Para comprar adornos al rato en las máquinas. Caja fuerte, ¿o qué es? Se me acabó el agua. Se me acabó el agua. Ah, pues ya nada. Perfecto. A ver si puedo subir a esa tirolina desde acá, me imagino. Esta es la ventana quebrada. Ah, perfecto. Yo llegué a la tirolina que quería y ya de aquí me voy a aquella ventana. Sí, perfecto. Y de ahí me imagino que subo hasta aquella y me agarraría de aquella tirolina para llegar a la torre. Sí, pues vamos a hacer esto. Sí, pues vamos a hacer esto. Ahí está. Ah, sí. Vente tú, rata. Ahí está. Ahí me está. Me escorraló. Vente, vente, vente. Ah, se me acabó mi lanza. Vengo otra. Vente, vente. No corras. Ahí está. Un token ¿Cuántos tengo? A ver 21 tokens Para comprar pinturas De esas de Picasso me cobraban A dos cada una Y había otras cosas más caras A ver si puedo comprar un piano Y un radio que estaban ahí Bueno Maleta Ah, encontré mineral de titanio Bisagra, cobre esto Cobre Ah, bueno, el cobre no importa Tengo mucho Este El titanio Ya con ese puedo hacer Para desarrollar el cargador de batería Es lo que me pedía El cobre que se queda ahí tirado Ahí está otra vez mi balsa pirata Y para salir ¿Dónde era? Vamos a hacer la salida Aquí está La ventana quebrada Debe ser esta Aquí está A ver si puedo agarrarme de aquí Ahí está Llegué Que dijimos que era este Purificador eléctrico Ah, sí Para purificar agua Me imagino Aunque con el que tengo ahí De cristal De solar Ese no me falla Al fin encontré la forma De subir esta torre Aquí hay un elevador Ya no hay más escaleras Estoy en el piso Que Uno Voy a ir al cero Y al Y al dos A ver Voy a ir al piso cero Que me imagino Que está hasta abajo A ver si puedo abrir la puerta O algo No sé Ah, bueno Me encontré una nota Perfecto Qué bueno que vine Vamos a ver Creo que es este Transcrito No señor No han hecho No han hecho nada hostil Solo están cantando En Malayo Podemos usar cañones de agua Sí señor Estoy armado Pero si me deja hablar Le diré que no tenemos por qué No señor Sí señor Tujay dice que les disparemos Para Para herirlos Ah, sí Ese Ese Tujay Querían Dispararles a los de la balsa Que los venían siguiendo Aquí en Tangaroa Tiene motores Para moverse A todos lados Y los de la balsa Los venían siguiendo Y tujay No quería que los siguieran Así que ordenó Que les dispararan Para herirlos Es lo que se sabe Hasta ahorita A ver aquí Aquí está la salida Sí Que se quede abierto Perfecto Así Así vamos al piso Número 2 Rápido que sube Una nota más A ver Este Tranquil Dice Exterior lane Pasar Tijeras Esto que son Los de arriba Más distingo Las tijeras Este Un salvavidas Los demás No sé Que puedo hacer Y aquí están Unos planos Para depósito Grande Ahora me cabe Ya en espacio Vamos a tirar algo Al tornillo Depósito grande De que será Depósito De que Y también Tengo Las Este Unas tuberías Que aprendí a hacer Pero no sé Para que son Me imagino Que para conectarle Ese depósito grande Y el Purificador eléctrico Supongo que todo Va conjunto Puede ser Bueno si Vámonos Que dice aquí Emergency A ver Vamos a prestar Este Y este Como Aquí se pone Tiene que poner Una clave O algo 25 Son cuatro Números Cuatro Ceros Quien sabe Cual será La clave A ver si La encuentro Aunque no sé Que haga eso Ese Este aparato Ya estoy Hasta arriba Aquí Afuera De Tangaroa No encontré Nada por acá Ah tal vez Es para bajar Esa escalera No se ve Nada más ¿Qué clave Tengo que poner Emergency A ver si En las notas Hubiera una clave Aquí Algún número Que no vi Algo Esto ya no es No hay nada Vámonos Hasta abajo Entonces Y al rato Vengo A ver si No se cierra Esa puerta A ver Voy a ver Que había Por acá Aquí están Unas Aquí está El piano Me pide Ocho Pero quiero Comprar el piano A ver Ah el piano No lo puedo Agarrar Voy a tirar Tabla Y ya tengo Un piano Allá lo voy a Poner en la valsa ¿Qué más puedo Comprar? La grabadora Que no tengo Me pide Seis A ver Y tiro Más tablas Radio Es radio Nada más Grabadora No Y cuántos Toques Me quedan Me quedan Diez Token Aquí puedo Este Comprar Platillos Pero yo Los puedo Preparar Mejor Mejor No Plantas Estaría Bien Me pide Uno Nada más Y acá Pinturas Ya había Comprado Una Así que Me ajusta Para las Me ajusta Para otras Para otras A ver Esta Pero no voy A tener Espacio Tiro el plástico Sí Mejor El rato Vengo Con el espacio Vacío Y mientras Hay que ir Al aval A ver si Pudiera Encontrar Número Que me pide Allá La clave Esa Para bajar La escalera Me imagino No sé No sé Qué pueda Hacer Ahora Ahora sí Hay que poner El piano A ver Está muy grandote El pianote ¿Dónde sería bueno Ponerlo aquí? Estaría bien Creo que sí 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 Aquí A ver Perfecto Está muy grandote Y como algo Para tocar No toca Nada 1, 2, 3, 4 ¿Cómo jugar? ¿Cómo tocar? 1, 2, 3, 4, 3, 4 Hasta el 0 Shift Spacebar Ah, ok No sé ni Qué estoy haciendo Pero bueno Aquí están las notas A ver 76 73 56 No sé la nota No sé leer muy bien El pentagrama este Pero bueno Dreaming del mar Sueño del mar Algo así De esta canción Bueno ¿Qué más tengo? El radio este Vamos a ver ¿Dónde lo podría poner? Se puede poner encima Del piano Este como que Lo voy a poner Acá arriba Qué buena música Qué buena música Qué buena música A ver si pudiera poner A ver si pudiera poner Una tablita A ver aquí A ver aquí Perfecto Así mientras esté navegando Estoy escuchando música 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 de calidad Aquí 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 ya había puesto La pintura La pintura que compré En el capítulo anterior Aquí está colgada Voy a poner Otras por acá ¿Dónde se vería bien? Bien A ver aquí No le agarro forma A esta pintura Pero parece ser Una especie de pez Ese rosa Y una especie De ardilla Esta Gris Algo así Ya no traigo Nada más Ahora si ya está El titanio A ver Vámonos Para investigarlo Me quedó Un titanio Nada más A ver Ya puedo prender Cargador de batería Purificador eléctrico Bueno Uno por uno Vamos a ver Primero acá ¿Dónde está el cargador? Cargador Cargador de batería Se pone Se puede conectar Con las tuberías De combustible El cargador De batería Ok A ver A ver A ver Voy a necesitar Muchos lingotes De titanio Que no tengo Entonces no Ni para qué hacerlo No tengo más que un solo Lingote de titanio Vámonos Entonces con el purificador eléctrico Aprender Este es purificador eléctrico Voy a ocupar titanio También para fabricarlo Se puede conectar Las tuberías de agua No tengo titanio Y aprender Voy a tomar agua Aprender el depósito grande Se usa para almacenar objetos Muchos objetos A ver Entonces Ya tengo un baúl Mucho más grande Y para fabricarlo Adivinen qué Me pide titanio Y no tengo Nada más tengo uno De titanio Bueno Entonces ya Tendré que encontrar Minas de titanio No sé dónde haya Nunca lo he visto Por lo pronto El titanio Lo voy a dejar aquí Junto con el metal Ya puedo tirar Estos planos Depósito grande Purificador eléctrico Bueno El titanio Lo voy a poner Junto con el cobre Porque tiene más espacio Aquí Donde estaba poniendo Huevos Los huevos de las gallinas Creo que los dejé Por acá A ver Aquí están Aquí está la otra Ave Para matarla A ver Vamos a comprar Más cosas Ya compré Esto Este cuadro El de arriba Ahora este El que sigue Este ya lo había comprado Y falta el último Este Están aquí Los tres cuadros Que me hacían falta Y me quedan Dos token Para comprar Algunas plantas A ver este Y el último Los dos últimos Yo no tengo Bueno ya descubrí La contraseña Para esto Ya descubrí La forma En la de El código Que hacía falta Era En la nota Que nos dan acá Esta nota Esta es una Un salón De videojuegos Esta es la hamburguesería Esta es la peluquería Y este es donde venden Estos Plotadores Salvavidas Y cada edificio De esos Tiene un número Afuera Y este es el código Creo que era Cuatro Uno Ocho Tres No Cuarenta y ocho Uno Tres Ahí está Ese es Y explotó Esta Lo de arriba Explotó Y habrá quedado Ahí Por lo pronto Vamos por Por el pedazo Que cayó Que salió Volando ¿Qué es eso? A ver Que hay aquí Acá arriba No se ve nada No puedo subir Allá arriba Founder Max Landshop Fundador Debe ser Capitán James Tujay Este es Tujay El que dijo Que atacaron A los balseros Que venían siguiendo A Tangaroa Era el capitán Aquí está Una caja Con algunos materiales Aquí hay unas tazas Tiradas De Tangaroa Una nota 2946 Debe ser el próximo Ubicación Varuna Point Pero Hay que esperar Una actualización Del juego Es lo que pasó Lo que pasó Con Caravan Town Y Tangaroa Tuvimos que esperar Habrá que esperar Otro año Para que salga La nueva actualización Bueno Por lo pronto Hay que ver Qué más hay Por aquí Plano Tanque de agua Ah Perfecto Un tanque de agua Para almacenarla Supongo No hay nada más Puras cosas Tiradas Otra caja Más materiales Aquí esta Máquina No funciona Aquí hay una nota Es esta No voy a hacerte Perder el tiempo Con disculpas Sé que no podrías Haberlo hecho mejor Tangaroa se construyó Sobre el papel Usando motores Que apenas habían sido probados Llena de imbéciles Que no estaban preparados Para la tarea Que tenían adelante Tangaroa estaba condenada Desde el momento En que se hizo A la mar Teníamos que llegar A tierra firme La gente de la balsa Se enganchó a la cúpula Estaban intentando entrar Pero si los hubiéramos Dejado pasar No habríamos durado Ni tres días Los que iniciaron La revuelta Fuera Piensan que me equivoqué Al dar la orden De disparar Pero no les corresponde A ellos tomar Las decisiones difíciles Ojalá hubiera pensado Una alternativa mejor Por eso requisé Las mascotas Para evitar que la gente Hiciera cosas desesperadas Cuando se acabara la comida Que me llamen monstruos Si quieren Necesitan monstruos A quien culpar De las cosas Un monstruo grande Y viejo Atrapado en el puente de mando Con dos docenas de idiotas Que antes dominaban el mundo Lo que hice Les ayudará a centrarse Y les dará fuerzas Para irse de este sitio De una forma u otra Y cuando todos Hayamos salido Yo seré la última persona A abandonar Tangaroa Es por eso Que el capitán Este ordenó Atacar a los balseros Es una decisión difícil Que tienen que tomar Los capitanes Aquí era el centro de mando Esta cúpula Y ya quedó Toda destrozada Ya no hay nada más Acá estaba una puerta No se puede entrar No se puede No se puede ¿Qué habrá en el otro lado? A ver Vamos a ver Si se puede Por acá Por aquí estaría la puerta Pero no hay nada ¿Qué habrá dentro de esa puerta? Quién sabe Tal vez solamente está de adorno Bueno Bueno Por lo pronto ya Este Ya es todo En el En este capítulo En este lugar Hay que regresar a la balsa Para poner los adornos Que me faltaron Ya no tengo tokens Para acomodar Los adornos Que compré Por aquí no es fácil Entrar Entonces hay que poner Los adornos Que me faltaban A ver Estas plantas Estas plantas Las voy a poner Acá arriba Acá está mi grabadora Mi radio Digo Funcionando Y voy a ponerle Un adornito De plantas Esta Ah Me da dos plantas De cada uno Perfecto No te pueden poner Este no se puede poner A ver Por acá Ah Este va en el techo A ver Acá en la mesa De investigación Arriba de mi Camita Esta A ver Este Bueno Ahorita acomodo Este Voy a investigar Lo que me faltaba El tanque De agua Pero para construirlo Me hace falta Un lingote De titanio Que no sé Donde estén Nunca he visto Lingotes De titanio Por ahora No podré Fabricarlos Hay que poner Las demás Cosas Ya me atoré Aquí No No Ahí no se ve Bien Ahí más o menos Y me quedaban Y me quedaban Quedan los cuadros Por poner Tengo tres cuadros Aquí ya puse dos A ver Otro por aquí Ese parece ser Un hombre de piedra O algo así Y eso parece ser Eso si no le hallo Forma de nada A ver Este Por acá Este tampoco Le agarro forma Parece ser el sol No sé No Eso si no tiene forma Bueno Ya se ve más elegante La balsa Y con su piano Y todo Y con música ¿Qué más falta? Ya no falta nada Ya está todo En esta isla O más bien En esta Cúpula Tangaroa Ya está terminado Aquí Bueno Vamos a Esperar Hasta la siguiente Actualización del juego Para ver más Contenido Gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!